Muy buenos días mi familia de Siembra en Casa de Puerto Rico, espero que estén pasando una semana maravillosa Aquí estoy en el huertito casero y quería mostrarles una plantita de tomate Y algo que está ocurriendo en ella, pero déjame explicarles sobre la plantita de tomate Esta es una variedad de tomate uva Ella me la regalaron y es bien productiva Ella me está produciendo casi todo el tiempo, lleva ya 3 meses en producción produciéndome tomatito Y ahora es mito también, tiene muchos ahí que vienen de diferentes etapas de madurez el tomatito Y tengo muchas flores que vienen en camino Esta variedad es una variedad de tomate, es pequeñita El tamaño no alcanza, como lo dice, la variedad de uva, el tamaño es de una uva pequeña Un poquito alargada, ahí adentro tengo unos cuantos ya maduros, déjame ver si puedo cosechar uno Para que lo puedan ver Es una variedad pequeña, alargada Yo, es un poquito ácido, mucho más ácido que el tomate común El tomate roma o la variedad de tomate común Pero sin embargo es bien bueno cuando se consume en pizzas, en sopas, esas cositas que son cocidas Le da un sabor bien, bien bueno a las comidas, así que se los recomiendo Pero estoy aquí para mostrarles un problemita que tengo, que posiblemente muchos de ustedes también lo tienen Y es que cuando llegan al huerto se encuentran que sus plantitas de tomate están quedándose sin hojas O inclusive muchas frutas están comidas Aquí tengo otro ejemplo Entonces, ¿de qué se trata? Es un insecto, es una oruga como tal Que se alimenta de las hojas de tomate Y ella, a diferencia de la manduca sexta Que ya yo la había explicado en otros videos Que esa es una polilla que crece bien grande Esta es otra oruga que ataca el huerto Y es bien, el huerto no específicamente, ataca los tomates y la solanacea Tomates, los pimientos, pero donde más comúnmente yo la veo es los tomates De hecho, en mi huerto siempre la encuentro los tomates Y entonces, ¿qué pasa? Que es bien difícil de encontrar Si vamos por aquí, es más, casi uno ni se da cuenta que está Para encontrarla es súper, súper complicado De hecho, estuve un rato buscándola y no fue hasta casi ahorita que la encontré Mírenla aquí, esta oruguita que ustedes ven ahí, verde Tiene la capacidad de camuflajearse increíblemente Y eso es lo que la hace complicada de encontrar A ver si puedo enfocarle otra por aquí que tengo Mírala ahí debajo de la hoja Esta Aquí Esa es, este Esa es una oruguita, la oruguita, la oruga que le estoy hablando Ella es bien difícil de ver Pero bien, bien, bien agresiva Ella se va a comer su huerto si no la eliminamos Entonces, muchas personas me han preguntado ¿Qué es lo que tengo que hacer para eliminar a esta plaga? Pues miren, yo les voy a ser sinceros Los insecticidas o repelentes caseros u orgánicos Posiblemente no le hagan nada Yo le he aplicado insecticidas caseros a esta planta Y no le hace nada Tal vez te repele el adulto El adulto es una mariposita Y entonces al repelerla Pues disminuye tal vez la presión de ella Pero una vez el gusano esté ahí Esa oruga cuando está ahí presente Es bien difícil que los insecticidas orgánicos Como el de NIM Como los que les preparé a base de ajo Le hagan algo Por lo tanto Está en usted Si quiere aplicarle uno químico Los químicos son Básicamente los matan Pero como en este caso Yo estoy tratando de no utilizar químicos en mi planta Lo que voy a hacer es removerlo a mano Lamentablemente Esta es la única técnica Si no quiere aplicar insecticidas químicos Es remoción manual Esta es la oruga aquí Ella de hecho cuando tú las tocas Ella se cae Con un mecanismo de defensa Ella tiende a caerse De la hoja Y cae al suelo O cae a otra hoja Y ahí continúa comiendo Vamos a eliminarle esto también Son unas cuantas A mí se me hizo difícil encontrarla Las busqué aquí con cano Pero las tengo Si usted tiene gallinas Pues ya sabe que se las puede dar a ella Ella se las va a comer Si no pues Pues las tiene que eliminar Es Esta Esta oruga solamente come de este tipo de plantas Por lo tanto si usted la tira en otro lugar Lo que va a hacer es Morirse De hambre Se va a morir de granición Porque no puede comer nada más Más que este tipo de plantas Así que ya sabe pues Que lo recomendable es dárselos a las gallinas Si consigue pajaritos por ahí Es déselos también Pero pues ya Tirarla por ahí en otro lado Saben que es una muerte Lenta Para esta oruga Entonces como le dije Entonces como le dije Explicándole nuevamente Esto es una de las plagas Que ataca A los huertitos Especialmente al tomate Es una oruga verde Se camuflajea muy bien Después le Trataré de conseguir el nombre Porque ahora mismo No lo recuerdo Esta no es Manduka sexta Es una oruga De un tamaño pequeño Este es el tamaño En comparación a mi mano Pero es igual de agresiva Ya si la dejan Te va a desfoliar la planta Te va a hacer Te va a hacer daño A tus hojas A tus flores Y a tus frutas Es importante que se elimine Y tratar de De utilizar entonces Los insecticidas Caseros O repelentes Para evitar que la oruga Como tal El adulto Se pose en la planta Y le deposite Sus huevitos Que es lo que nos tiene El problema Cuando ese huevito sale Se alimenta de la De la plantita Bueno mi familia Esto es todo por el video De hoy Como siempre Voy a ti Siembralo Y los veo en el próximo video De Siembren Casa Puerto Rico Un abrazo a todos